Y bien muchachos, continuamos aquí en el cuarto car show de Crazy Driving, estamos con buenos amigos del Club Dangerous y bueno también aquí un buen brother de One Family que ahorita vamos a platicar con el primero, mi buen Sebas, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí echando el papá Yemi. Así es, ahí estamos, ahí estamos con todo y además vimos que ya tu golf participó en el SPL, como siempre esa pasión no se quita. No, ni que fuera gripa, ni que fuera gripa para quitársela de un día para otro. Ya después de tantos eventos ya el competidor a vencer, eres tú mismo, ¿no? Sí, claro, yo no vengo aquí a competir con nadie, vengo a competir conmigo mismo, a superar mi carro, porque si te pones a escuchar las demás personas que vienen a un evento y las críticas siempre van a existir, no nomás porque traigas el mejor carro, el mejor armado, ¿no? Tienes que tener la misma humildad de la gente, que la gente te vea que no eres prepotente ni déspota con ellos, porque todos empezamos desde abajo. Pues me pregunta mucho la gente, ¿cuánto le has invertido o cuánto traes de dinero en tu carro? Yo les digo, no es el dinero, más bien es el tiempo, el tiempo que les gasta uno en estar invirtiendo en idas, vueltas a los eventos, que te guste y que lo disfrutes. Si no lo disfrutas y si no le inviertes tiempo, el dinero que le inviertas no va a funcionar. Mira, Ángel, gustazo de saludarte, ¿cómo andas? Aquí, estamos cotorreando, visitando al buen bomber, esta madre se ve que pinta, pues va tranquilo, pero va bien, como siempre. Aquí echándole ganas. Mientras está todo lo que da. Así es. Y bueno, de este lado, mi buen Jorge, ¿cómo estás? Estamos igual echándole ganas a la vida, ¿qué más? Oye, mi Jorge, pues también está padre llegar a un evento y tú que eres de One Family, a lo mejor juntarte con los Dangerous sin intercambiar opiniones. Claro, es que la opinión vale lo que cuenta, como viviendo con la familia, que por eso se llama One Family. ¿Y cómo va el club? Ahí andamos, va creciendo, va creciendo. Porque los integrantes del año pasado eran un desmoder, la verdad, hicieron buen relajo a la gente de One Family y qué mejor, pues encontrarlos. El buen Ángel Escarrilla en las redes sociales, ahí saludamos al buen Saúl y a todos los integrantes del Dangerous. ¿Algún día, señores, los vamos a reunir? Sin raspar, ¿verdad? Sin raspar. No, directo, mira, directito. No, ya tenemos casi dos años sin juntarnos. Ah, la verdad es que a todos los integrantes de Dangerous. ¡Casada! Para que lleguen, ¿verdad? Ah, ahí está. Abrazo para la señora presidenta que tiene su mono ahora. Ah, un abrazote al buen Saúl que está cumpliendo años. Y bueno, señores, continuamos aquí la gente de One Family, la gente de Dangerous. Este es el cuarto car show de Bomber y Crazy Driver. Bueno, señores, continuamos aquí en el cuarto car show de Crazy Driver con buenos amigos que me acabo de encontrar aquí participando en este evento. ¿Cómo andan? No, pues a toda madre aquí en el evento del buen Bomber, apoyándolo como siempre. New Concept. New Concept VIP, volvemos a las andadas. Oye, sí vi algunos letreros así en los postes que te andaban buscando, pero no, no pasa nada. Ya lo encontramos a mi muchacho. Así es, volvemos y con todo para los siguientes eventos de nuestros buenos compañeros. ¿Qué te dice el buen Paco? Vámonos a los eventos de autos modificados. Ahí andamos con él y, pues, como dice él, al 200. ¿Te gusta todo el ambiente de acá de los autos o qué? Sí, me gusta todo el ambiente. Hoy te fallamos con las chicas, pero luego nos ponemos de acuerdo. Hoy no hubo, yo sé que el buen Paco ahí es de los míos, pero el próximo evento. ¿Qué onda, mi Rafa? ¿Cómo andas la gente de Factory presente? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el apoyo y aquí estamos haciendo presencia una vez más en el cuarto show car de aquí con el Bomber. Aquí asistiendo y apoyándolos. Y, señores, a ver, véngase por acá. Carnal, vente para acá porque le vamos a dar un abrazo comunitario a mi chavo porque es su cumpleaños. Así es que, pues, ahí está el abrazote para que le... Ay, mira nomás. Ahí está, Rafa, tranquilo, güey, tranquilo. Ya, 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 no pasa nada. Feliz cumpleaños, mi Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí estamos festejando con la familia. Es mejor que en un evento de carros, ¿a poco de no? En un evento de carros, ¿cómo ves? Ahí está. ¿Y de este lado? Soy Lupo. Mi Lupo, oye, te vi que mucha confiancita con el Rafa. Lo que pasa es que me tropecé. Pero no, todo bien, aquí andamos, mijo. A todo lo que da, mi Lupo. Sí, señor. Ya está. Y qué, qué, qué puedes decirle al bomber de su cuarto, Car Show. Mira, bien, sabe que lo seguimos hasta donde se eche ese cabrón. Ahí está. Somos fan del. Mi Rafa, ¿algo que quieres comentar? Eh, fíjate que hay muchos carros, muchos clubes, inclusive hay clubes nuevos que nos viene, nos visita Atala el día de hoy. Atala. Atala es la primera rodada para ellos acá en Guadalajara. Y saludando a todos los camaradas. Ya está, mi Rafa. Estamos aquí al pendiente. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Vamos a saludarte. De este lado, Paquito. No te me pierdas tanto. No, nada de eso. Ya vamos a estar constantes en esto. Tuvimos una bajadita, pero ya vamos para arriba otra vez. Eso es todo, mi Paco. Dale. Gustavo saludarte, la gente de New Concept VIP. Ahí estamos, carnal. Dale, gracias. Dale a todo lo que da. Señores, continuamos. De este lado, muchachos, vénganse porque ahí la sombrita no va a salir en la cama. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, allá divirtiéndose y viviendo aquí este gran evento. Así es, con toda la banda, pasando la... La gente de Opel. Un saludo a toda la gente de Opel Mafia que está aquí con nosotros. Ah, no, Opel Club, perdón. Perdón, sí, Opel Club. Es algo similar, invítalos. Así es, también los invitamos a que sigan la página de Opel Mafia, que le den su like. ¿Qué onda, mi Jorge? ¿Qué onda? Tranquilo, aquí. A gusto. Sin tomar nada. Todo sano. Una sola vea. Así es, todo sano. De este lado. Emanuel. ¿Y tú? Ah, deportista, vé, deportista. A ver, vamos a ver la deportiva, vé, nomás. De este lado. Giovanni. ¿Qué onda, mi yo? Puro refresquito, todo bien. Oye, estos están bien aburridos, o sea, no les dan nada. Está a gusto. Es que ya es Opel Club y aquí de este lado es Opel Mafia. Y aquí viene la ex. Ahí está, todo lo que da. Aquí, güey, pues, es que acaban de comer. Ah. Acaban de comer, acaban de comer. Nos dio el bajón con la comida. Muchachos, yo siempre los he visto y cuando hay muchachos en el escenario, ustedes toman todo lo que da. Como ahora no hubo, pues, no, ¿para qué va? Julio. Julio, aquí también. ¿Qué onda, mi Julio? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Ey, soy Urieth Calderón, güey. Gracias, gracias por entrevistarme, güey. La verdad es que me siento bien contento. Ah, está bien. Vamos a regresar. Estamos aquí con la gente de Opel Club. ¿Tu nombre? Julio César. Ah, Julio, qué bueno, hombre. Chingado. ¿Qué onda, mi Julio? ¿Te lo estás pasando bien? A gusto. Simón, como no. Miren, no me hace. A toda madre. ¿Qué te parece? Hacemos un cambio. Vamos a ver qué tal se me ve a mí el sombrero. Miren, no más. ¿Eh? Mira, ahí está. Todo lo que da. Señores, soy Julio, ¿eh? No se les olvide. Muchachos, déjenme decirles que acá mi brother se fueron a festejar los de Opel Club. El grito ahí el 16 de septiembre y no se quitó los bigotes. No se quitó los bigotes, todavía los trae. Ah, qué va, bro. Acá me llevé a todos mis integrantes a Dubái, acá a dar la vuelta. Ay, qué tal, a todas. Mira, acabo que sí hay. Que sella la cartera, mira. Mira nomás. No, espérate, una vueltita. Mira nomás, sí hay. Sí hay, señores. ¿Cómo no? Ahí está. La gente en el otro pantalón. Lo dejó en Dubái, señores. Los autos continuamos, señores. Estamos con el club. Opel Club. Bien, señores, con este gran ambiente que ustedes se pudieron dar cuenta, terminamos la cobertura de este gran evento, el cuarto car show de Crazy Driving, felicitando a toda la gente, al presidente Bomber, a todos los integrantes, deseándole que sean muchos años más de este gran evento que vivimos el día de hoy aquí con la familia de los clubes de autos modificados. Soy Uriel Calderón y ya saben que Hola, César RT, marcando el camino siempre en los mejores eventos de clubes de Clubes Multimarca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!